La Vuelta del Rey Y lo que vamos a ver, lo que os vamos a mostrar, en absoluto tiene nada de desperdicio. Os vamos a enseñar un palacio, con mucha historia, una plaza de toros que ya no es, pero que fue, la monumental de Sevilla. En estas mismas imágenes vamos a ver una obra inempezada, o tal vez inacabada, que pudo cambiar el nivel de valor del patrimonio arquitectónico de Sevilla. La Basílica de la Virgen Inmaculada Milagrosa. Un proyecto colosal y mastodóntico que fue encargado a Aníbal González por los jesuitas, cuya construcción se comenzó en 1928, con la colocación de la primera piedra, quedando truncada en 1929 a la muerte del arquitecto a la edad de 52 años. Hoy sus restos solo sirven para grafiteros que creen que están haciendo arte sin saber que están degradando el arte verdadero. De lo de construir un restaurante encima de sus restos no vamos a hablar, aunque en su momento su presencia evitara el vandalismo. Hoy vamos a dar un paseíto por los jardines de la Bujaira, unos jardines preciosos. A ver, nos encontramos en la corrieta del padre Uchueling. Bueno, nos dirigimos ahí enfrente, que ahora lo vais a ver, a un palacio neomudeja. Ya os explicaremos a quién perteneció este palacio, pero se supone que fue construido sobre un palacio de la época de los almohades. Y, a continuación, os vamos a enseñar lo que queda de la época almohades, que es una alberca que hay ahí, en que regaba. Esto, todo ello, era la huerta del rey. Y lo que queda original de la época almohades es la alberca. Y, además, os vamos a enseñar otra cosita, que ya os lo explicaremos más a fondo en el vídeo. En el vídeo, detrás del Palacio Mudeja, hay los restos de una catedral que Aníbal González, en el año 1929, empezó a construir. Pero, a la muerte de Aníbal González, esto se quedó parado. No había dinero, el proyecto se quedó paralizado. Y os vamos a mostrar las imágenes de lo que ha quedado ahí. Recientemente era un restaurante, pero se ven que lo han abandonado. Pues el ayuntamiento le ha retirado la concepción. Y ahora, y hacia la izquierda, os vamos a enseñar lo que es los restos de la basílica. La basílica de Miracosta, que era una monumental basílica, casi de las mismas opciones que la catedral de Espíritu. Aquí se encontraba la huerta del rey, de la época almohade. Los restos que veis ahí son las albercas que se encarga de regar a todo el huerto. Es actualmente los únicos restos que quedan de aquella huerta del rey. Porque el palacio que ustedes veis ahí fue construido en el siglo XIX. Se cree que fue construido sobre el anterior palacio de la época almohade. En la época almohade se construyó el palacio viejo de la albuaira. Aún quedan restos de pilares y la gran alberca. El palacio fue usado por los reyes de la ciudad como residencia de verano, pues su verdor y las plantas aromáticas que existían en el lugar le permitían huir del calor y los malos olores del interior de la ciudad. Tras la muerte de Alfonso X el Sabio, toda la finca con sus huertas a extramuros de la ciudad fue repartida entre los 200 caballeros vinculados a él. En estas huertas se cultivaban árboles frutales y verduras. Nos encontramos ante el pabillón mudéjar de la Buhaira, construido a finales del siglo XIX, posiblemente sobre los restos de otros palacios de la época almohade. Pues bien, tanto al norte como al sur, a unos 100 metros, aquí, a principios del siglo XX, se construyeron dos obras monumentales. A saber, una, la Basílica de la Milagrosa, ideada por Aníbal González, y otra, la Plaza Monumental de Toro de Sevilla, ideada por José Lito el Gallo. De ambas quedan restos, los cuales nosotros los vamos a enseñar ahora, vamos a hacer unos vídeos para que ustedes veáis los restos que quedan. De una, tuvo dos años funcionando, y de la otra quedó inconcluida. El Palacio de la Buhaira, existente en los Jardines de la Buhaira, de estilo neumudéjar, se construye en 1892 por el patrocinio de María de los Ángeles, Medina Garbey, y para ello se derriban los últimos restos de lo que se conocía, como el Palacio Viejo, que está datado de la época almohade, y levantado sobre los terrenos de la desecada laguna grande de la Albuaira. Ya en época romana, estos terrenos que estaban fuera de la ciudad, estaban ocupados por importantes y extensas huertas que eran abastecidas de agua por el arroyo Tagarete. De aquella época, por la zona, se han hallado restos de villas romanas y enterramientos de enorme importancia arqueológica. Bien, pues aquí tenemos lo que iba a ser el proyecto inempezado, inacabado, de la Basílica de la Milagrosa, proyectada por Aníbal González, que llegó hasta esta altura. Aquí tenemos la entrada y, tristemente, el uso que se le ha dado a esto es el de un bar. El uso que le ha dado la corporación municipal, porque esto creo que es una concesión que la otorga el ayuntamiento, fue a un restaurante que lo ha tenido cerca de 20 años y, de hecho, cerró con el confinamiento del COVID. Es muy triste porque podía haber tenido una integración más artística en la ciudad. Estamos hablando de Aníbal González, de una construcción que podía haber no competido con la Giralda ni con la Catedral de Sevilla y iba a llevar dos torres impresionantes con las agujas, no sé si iba a llegar a los 60 o los 70 metros. El caso es eso, que esto no se merece que se monte aquí un restaurante, o sea, que no tenga capacidad, o sea, la persona que corresponda para realizar esto, que no tenga capacidad para pensar en algo mucho más digno para lo que se merece esto. Esto es como si cogemos las ruinas de Itálica y montamos una discoteca allí en el anfiteatro de Romano. Gracias. 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 Gracias.